Me duele haber llegado tarde a casi todo, al alba que acababa de cerrar los ojos, a la rubia y alta niña de mi pueblo que apenas si pudo darme un beso. Los versos del escritor y sacerdote Pedro Villarejo anunciaban su nuevo trabajo literario, un libro de poemas que recoge las inquietudes y los fundamentos de la vida bajo el prisma de su autor y que lleva por título La Puerta del Agua, que fue presentada por otro poeta y esteponero, Alejandro Simón, quien destacó la poesía de Villarejo en su nuevo libro. Todo libro de poemas que permanece es una colección de instantes que crecen demasiado y en ese avance forman sed, memoria y verdad naciente. Desde esos puertos, desde esta necesidad, Pedro Villarejo levanta esta puerta del agua donde lo divino, siempre instantáneo, acepta el agradecido cauce de lo que transcurre. Los primeros lectores han confesado al propio autor la posible tristeza en los poemas que componen el libro y a los que responde Villarejo. No es que haya tristeza en lo que escribo, es que en todas las alegrías hay mucha tristeza. Porque la vida es una nostalgia de lo que dejamos y es también una sorpresa de lo que esperamos. Este ejemplar se suma a la veintena de libros publicados ya por Pedro Villarejo, una actividad literaria que ha sido premiada con multitud de galardones destacando el premio de novela Ateneo de Valladolid. Presentación con sabor a despedida en una jornada de convivencia en la que su feligresía aprovechó para arropar al sacerdote en sus últimos días como párroco de San José, tras el anuncio del obispo de Málaga de su traslado a la parroquia Virgen Madre en Nueva Andalucía, Marbella.